Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy yo voy a hacer un adobo, un adobo para sazonar dos perniles que tengo por aquí. Ok, para sazonar mis dos perniles voy a necesitar los siguientes ingredientes. Voy a necesitar seis cabezas de ajo. No necesariamente voy a utilizar las seis cabezas de ajo. Es que compré un paquetito que viene larguito con seis cabezas de ajo y quise molerlas todas. Ok, yo estaba empecé a hacer el video pero se me cortó el video. Ustedes discúlpenme, es que tengo un celular nuevo y le puse el dedito donde no iba. Bueno, pues vamos a seguir. Como les decía, yo quiero hacer mi adobo que ya hice una parte aquí. Esto es ajo y tomillo. Yo cogí un poquito de tomillo y lo saqué de los palitos y lo dividí en dos el ajo. Hice pelé las seis cabezas de ajo y por aquí tengo la mitad, ¿verdad? Y por aquí tengo la mitad. Como les dije, miren, tengo un procesador mini procesador. Yo tengo uno grande pero no quiero sacarlo y dije, no, mejor lo voy a hacer en el pequeño porque así no tengo que estar lavando tanto traste. Bueno, miren, aquí yo hice la mitad y aquí tengo la otra mitad. Ya está lista. Solamente es ponerlo aquí. Solo lo que tiene es las seis cabezas de ajo y tomillo. Y es para sazonar mis dos perniles que tengo aquí. Que tengo que sacarlos de aquí, lavarlos y llevarlos en un envase. También voy a utilizar, le puse un poquito de agua para poder trabajarla, ¿verdad? Molerla bien. Y también le puse un chorrito de aceite extra virgen de oliva. También voy a utilizar sazonador, pimienta negra, otro sazonador completo. Este tiene perejil y cebolla morada. Entonces, vamos a necesitar orégano y vinagre. O sea, vinagre, aceite extra virgen, sazonador, el otro sazonador, pimienta negra, ajinomoto, que también le vamos a ponerle, ¿ok? Y las seis cabezas de ajo. Miren qué bonito se ve esto, ¿ok? Y así que voy a lavar los perniles y los voy a llevar a un envase porque estoy haciendo este videíto cortito, pero quiero que ustedes vean cómo yo sazono mis perniles. Mis perniles, ¿ok? Regreso. Bueno, mi gente, miren, ahora lo que vamos a hacer es que aquí tengo el ajo molido con el tomillo. Voy a ponerle un poco de este sazonador. Vamos a ponerle un poco. ¿Por qué? Porque este sazonador tiene, como le digo, perejil y tiene otros condimentos como cebolla molida, perejil, cilantro y todo eso. Entonces vamos a ponerle de este otro sazonador, que es el común que yo uso. Ahí. Vamos a ponerle bastante porque para mis dos perniles, ¿ok? Así que vamos a ponerle un poco de ajinomoto por aquí. Voy a ponerle un poquito. Y también vamos a ponerle la pimienta. Y ahora vamos a ponerle orégano. Vamos a ponerle orégano, que eso es lo que le da el sabor al pez. Aquí va. Vamos a ponerle un poquito más. Y ahora todo esto, vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. También. También. Y vamos a ponerle también un chocito. Por ahí lo voy a cogerlo por aquí. De vinagre. ¿Ok? Y vamos a unir todo esto. ¿Ok? Vamos a unir todo esto. Yo lo voy a probar. Y veo que necesita un poquito más de adobo. Le pongo más adobo. Y después, vamos. Yo voy a lavar los perniles. Y los voy a empezar a sazonar. Mmm. ¡Qué rico! Voy a ponerle un poquito más. De sazonador. ¿Ok? Así que ahora. Yo lo voy a dejar reposando. En lo que. Lavo mis perniles y regreso. Bueno, mi gente. Miren. Aquí yo tengo dos sobrecitos. De sazón. Con azafrán. Ok. Y aquí tengo el otro. Y vamos a ponérselo. Y vamos. A moverlo bien. Esto le va a dar también color. Y sabor. Ok. Ya tengo preparado mi sazón. Que le vamos a poner a mis perniles. Y por aquí. Ya tengo un pernil. El cual. Le hice agujeros. Los cuales. Le vamos a poner por ahí. Lo que es. El sazonador. Ok. Y por los dos lados. Bien sazonadito. Que va a ir. Entonces. Le vamos a hacerle así. Miren. Así. Todos los rotitos. Que se le puedan hacer. Se lo vamos a hacer. Con el cuchillo. Así. Y sin miedo. Ok. Sin miedo. Por todos los lados. Le hacemos de un lado. Y le viramos del otro. Para que le penetre bien. Ok. Igualmente. Vamos a voltearlo. Así. Y también. Así. Le vamos a hacer así. Ok. Y así. Para que le penetre bien todo. Ok. Y después. Lo vamos a llevar. A la nevera. Hasta mañana. Que lo pongamos. Alrededor de. Cuatro horas. Tapadito. Con papel de aluminio. Ya después de las cuatro horas. A 350. Le quitamos el papel. Lo dejamos. Le sacamos todo el líquido. Y lo dejamos. A dos. Dorar de un lado. Y después del otro. Ok. Así que mi gente. Vamos a sazonar. Mi pernil ahora. Pausita. Bueno mi gente. Miren. Lo voy a poner. De este. Sazonador. Que tengo ahí. Voy a sacar. Esta tacita. Voy a coger. Media tacita. Media. Y la voy a poner aquí. Porque yo tengo. Otros perniles. También que hacer. Tengo que sazonar. Tres perniles más. Y quiero dejar la mezcla. Para todos. Ok. Que voy a hacer. Con esta parte. Con esta parte. Que está aquí. Recuerden que. Eran. Seis cabezas. De. Ajo. Ok. Y las seis cabezas. Yo no las puedo usar. Solamente. Lo más que puedo usar. Es una cabeza de ajo. Por. Por pernil. Ok. Así. Que yo lo que voy a hacer es. Que voy a añadir. Más. Ahora. Voy a poner. Un poquito más. De sazonador aquí. Voy a poner. Un poquito más. De vinagre. Y un poquito más. De aceite. Y con eso nada más. Yo voy a sazonar. Mis dos perniles. De hoy. Así que. Regreso. Bueno. Mi gente. Como les decía. Vamos a ponerle. Un poquito de vinagre. Como un tercio. De vinagre. Ok. Y un chorrito. De aceite. Extra virgen. O sea. Vamos a moverlo. Y con esto que está aquí. Yo voy a sazonar mis dos perniles. Ok. Ya. Está todo listo. Los dos perniles. A sazonar. Esto va. Guardado. Para los otros tres perniles. Que me restan. Así que vamos a empezar. Ok. Bueno. Mi gente. Miren. Así queda adobado. Mi primer pernil. Y por aquí. Tenemos. Otro poquito. Para. Adobar este. Que es el más pequeño. De los perniles. Así que. Lo voy a voltearlo. Y lo voy a. Empavinar. Con esto que queda aquí. Bueno. Mi gente. Miren. Aquí ya está terminado. El pernil. O sea. Ya está sazonado. Ahora vamos a sazonar este otro. Con este resto. Que me queda aquí. Ok. Así que. Lo sazono. Y. Regreso. Vamos a ponerle un poquito por aquí. Así. Para entrarle por allá adentro. Ok. Que le penetre bien por dentro el sazón. Bueno. Mi gente. Miren. Mis perniles. Ya están listos. Ya están listos. Para. Mañana llevarlos. Al horno. Y como ven. Aquí tengo. Mis restos. De condimento. Para sazonar. Otros. Tres perniles más que tengo. Así que. Espero que les haya gustado. Como yo. Adobo mis perniles. Así que Dios me los bendiga. Que tengan una feliz navidad. Un próspero año nuevo. Y. Que Dios derrame muchas bendiciones. Para cada uno de ustedes. En sus hogares. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Bye bye. Mmm. Sabroso. Mmm. ¡Suscríbete al canal!